Camina, pa' que te conozcas Camina, 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 camina pa' los champeaos Camina, pa' que te conozcas Si mi pueblo me mira de frente y a ti te miran de lajo Camina, pa' que te conozcas Paso a paso llego lejos Mira, el problema es que cada cual nace con su estrella Así que, así que saca tu patente Y si no sabes, para echar, saca tu patente Si no sabes, no te metas, te conciences y respetas Mira que aquí la clave soy yo Y si no sabes, para echar, saca tu patente Que quien sabe, sabe y el que tiene, tiene No critiques tanto, ven agárrame si puedes Y si no sabes, para echar